Nos colamos en Villa Saudade, la finca en la que Victoria Federica ha celebrado su 24º cumpleaños rodeada de famosos e influencers. 24 años no se cumplen todos los días. Ni todas las chicas que cumplen 24 años tienen posibilidades de celebrarlo como ha hecho Victoria Federica, reuniendo a sus amigos en una gran finca en la Sierra Madrileña. Apenas unos días después de ser entrevistada en El Hormiguero, donde dio detalles de su vida que no gustaron nada en Zarzuela, la sobrina de Felipe VI celebró una gran fiesta de cumpleaños en Villa Saudade, una lujosa finca situada en la localidad de Galapagar, en Madrid. Tal y como hemos visto en sus stories, la joven alquiló esta majestuosa finca que está destinada para bodas y eventos, y es que, el suyo, ha sido un cumpleaños a lo grande. Habitualmente destinada para bodas y eventos multitudinarios, Victoria Federica eligió esta finca en la Sierra Madrileña, donde sus famosos invitados pudieron disfrutar de una gran fiesta lejos de los objetivos de los paparazzis. Con enormes espacios interiores y exteriores, la exquisita decoración del lugar corrió en su día a cargo de Chesu Puente, la hija del desaparecido Jesús Puente, que se dedica al interiorismo de manera profesional.